¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son juegos muy poco conocidos y que la verdad estaría bien que saliesen un poco a flote, así que ya sabéis, a llenar estos juegos de jugadores. Con lo que bueno, no voy a hacer más larga esta introducción y prepararos muy bien porque os traigo juegos de Roblox que merecen más popularidad. ¡Suscríbete al canal! Pero de momento empezaremos solo con el pan. La mecánica de construcción de Fuzz Empire seguro que os recuerda a juegos como Satisfactory, en la que podemos organizar a nuestro gusto todo nuestro Tikon, pero los básicos son los siguientes. Lo primero de todo es poner un dispensador de masa, luego unas cintas transportadoras que lleven esta masa hasta el horno, y luego del horno que llegue a una zona de venta, y ahí empezaremos a ganar dinero. Pero bueno, os habréis dado cuenta de que con esta forma, con el pan tan poco tratado, nos pagarán lo que viene a ser siendo una miseria, con lo que tenéis que ahorrar para comprar unas mejoras y ponerlas en vuestra producción de pan. Así os pagarán más. Luego cuando vayáis ganando experiencia, iréis desbloqueando nuevos tipos de comida, para así aumentar todavía más vuestro imperio. Con lo que como puntuación final, Fuzz Empire se va a llevar una puntuación de Union of Empresario, Union of Cocinero y Union of Constructor. Número 4. Raid Boss Destiny. ¿A quién no le mola enfrentarse a bosses chetados y muere 500 veces? Es muy divertido. ¿O no? Pero bueno, si eres de esos a los que le gusta sufrir, te puedo asegurar que esta pequeña joyita te va a gustar bastante, ya que es un juego que se centra única y exclusivamente en combatir a bosses, y no precisamente bosses fáciles. Con lo que bueno, empecemos por el principio. En Raid Boss Destiny contamos con 4 clases iniciales diferentes, cada una con sus habilidades y con su rol dentro de las peleas. Luego a medida que jugáis, podéis invertir vuestro dinero en comprar nuevas clases, o mejorar las que ya tenéis. Y una vez dentro de una partida, debéis cooperar entre todos los jugadores para hacerle frente al boss, ya sea curando aliados, pegando desde lejos o poniendo el pechito. Pero ten cuidado, porque si te acercas mucho, te guansotea. Jugad con cabeza. Con lo que como puntuación final, no hay mucho más que contar de Raid Boss Destiny, el juego básicamente va de morir. Así que se va a llevar una puntuación de Unianut muerto, Unianut asustado por los bosses chetados y Unianut de peleas. Número 3. The Apocalypse. Cada día me sorprende más todos los juegardos de Zombies que hay por Roblox y que poca gente conoce. Está claro que el mundo a veces nos gustó con algunos juegos de Roblox. Pero bueno, vamos salió. The Apocalypse es un juego en el que todos los jugadores comenzarán siendo supervivientes, y nuestra misión será sobrevivir hasta que llegue el amanecer. Si por alguna razón te infectan, te convertirás en zombie. Y pues ya sabéis lo que tienes que hacer, infectar a los demás jugadores. Como superviviente empezaremos con muy pocos recursos. Podemos elegir entre unos pocos objetos iniciales y con un inventario limitado. La cosa es que una vez empiece la partida, iremos cogiendo luta alrededor del mapa, como mejores armas, munición o comida. La comida es importante porque te puedes morir de hambre. Pero bueno, si de comida andas bien, lo mejor es que te encierres y que aguantes campeando todo lo que puedas, porque a medida que llega el amanecer, el juego se va volviendo cada vez más chungo. Y bueno, como zombie, podemos elegir entre tres zombies diferentes. El juego nos da muchas más opciones, pero al haber tantos zombies controlados por la máquina, podemos ser bastante decisivos para ganar, y más si tenemos el zombie explosivo. Con lo que como puntuación final, The Apocalypse se va a llevar una puntuación de Union of the Oro, Union of the Zombie y Union of the Pium Pium. Número 2. Atrition. Continuamos el top con un juego de Pium Pium que en mi opinión merece bastante más popularidad, ya que cuenta con vehículos, mapas enormes y construcción, lo que hace que cada partida sea única. Pero bueno, en general Atrition consiste en el mítico modo de dominio. Hay tres puntos en el mapa y gana el que más puntos consiga dominando estos puntos. Y para ello deberemos fortificar los puntos que hayamos conseguido y movernos con vehículos a los puntos que faltan por tomar. Y bueno, respecto a las armas, cabe decir que no hay demasiada variedad, pero por suerte todo el mundo cuenta con las mismas armas y mismos accesorios, con lo que compensa la falta de variedad con un juego bastante balanceado. Yo la verdad lo prefiero así. Lo único sí deciros una cosa, los mapas son enormes, demasiado grandes quizá. Con lo que para pegar tiros lejanos deberéis compensar mucho la caída de bala. Eso sí, si están relativamente cerca, no hay ningún problema, apúntales al pichito. Y ya lo último por comentar es la construcción, que la verdad hace el juego bastante más interesante. Una buena construcción hace que un punto sea más difícil de atacar. Además esto también hace que cada partida sea única. Con lo que como puntuación final, Atrition se va a llevar una puntuación de Unión Ut de Oro, Unión Ut de Pium Pium y Unión Ut Constructor. Número 1. Farm Life. Y ya por último tenemos un juego que fue durante bastante tiempo muy popular, pero como lleva sin actualizarse desde 2020, pues la verdad que ha decaído bastante. Pero bueno, no os preocupéis, porque aunque lleve sin actualizarse dos años, el juego sigue siendo completamente funcional. Y a grosso modo, es un juego del estilo Stardew Valley. Bueno, del estilo o una copia descarada. Vosotros decidís. Este juego consiste en un juego bastante chill donde podremos cultivar alimentos, tener ganado, pescar peces y talar árboles. Aunque sobre todo cultivar alimentos, que es de donde procederán nuestros primeros ingresos. A la hora de cultivar podemos elegir entre muchos tipos de cultivo. Algunos son más caros, otros más baratos, unos crecen más rápido que otros y algunos incluso son renovables. Es decir, solo hay que comprarlos una vez. Una vez hayan crecido tus cultivos, podéis venderlos y usar el dinero para diferentes cosas. Para comprar nuevos cultivos y conseguir más dinero. Para comprar una caña y empezar a ganar dinero a través de la pesca. Para comprar un hacha y ganar dinero con la madera. O para comprar un animal. Y adivina qué, es para ganar dinero con ese animal. Es un ticón, que te esperas, va de ganar dinero. Y otra cosa que podéis hacer cuando ganéis dinero, es mejorar tanto vuestra casa como la granja. Podéis comprar un aserradero, unos aspersores automáticos para no tener que regar. O muebles para decorar tu casa. Realmente es un ticón del que no os vais a aburrir. Ah, por cierto, por el mapa hay ciertos dioses a los que les puedes sacrificar tanto madera como peces. Y conseguir así unas recompensas a cambio. Con lo que como apuntación final, Farn Life se va a llevar una apuntación de unianud de oro doble, unianud granjero y unianud de juego tranquilito. Y claro está, el primer puesto en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a barra baja, dead barra baja, el cual ha enviado 3 skins, pero la verdad que esta de John Wick es la que más me ha gustado. La verdad que la skin es un 10. Y como siempre agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Además de a Kongs por boostear el canal de Discord. Sois muy grandes. Así que nada, sin nada más que decir me despido. Un saludo y hasta la próxima.